Los senadores esperan que el 2014 sea el año de la paz. Saber si por fin todos esos grandes recursos que invertimos en la guerra se pueden invertir para la justicia social. Estas prácticas serían reconocidas dentro del sistema nacional deportivo. Para que se comente, para que se patrocinie, para que se apoye, para que se cree en líneas. Através de un proyecto de ley se pretende que a los trabajadores se les reconozca el pago de externos y se dice la carterización laboral. Todo tipo de contrato, un patrón y un trabajador, ya mediante un contrato de trabajo, tenemos el balance de las comisiones segunda y tercera del senador de la república, que redundaron en resultados bastante positivos. ¿Quién van a contar a ustedes los propósitos de año nuevo que los senadores? Detener la paz en el año 2014. Bienvenidos a MS Noticias, el noticiero de los colombianos, nuevo año 2014 y nueva imagen. Para todos ustedes los televidentes. Bienvenidos a esta primera emisión del año nuevo. Esta es la información que se origina desde el Senado de la República. El año que acaba de empezar trae consigo grandes expectativas en materia de paz. Varios senadores se mostraron optimistas en lo que puede ser el mayor anhelo para este año. Senadores de diversas bancadas dijeron que el 2014 será el año de la paz y que le llegó el momento a Colombia de dejar atrás 50 años de guerra. Este debe ser el año de la paz, a ver si por fin todos estos grandes recursos que invertimos en la guerra se pueden invertir para la justicia social. Que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan habitar una Colombia en paz. Una Colombia que esté, que tenga un escenario propicio para el desarrollo, para el progreso, para el bienestar. Yo soy optimista. Yo creo que la paz vamos a tener en el cuerpo de todos, de todos los colombianos. Y yo creo que la situación va a ser, la paz va a ser. Yo pienso que es el primer paso, lograr la paz, para luego poder consolidar un modelo de desarrollo diferente al que actualmente tenemos, que solamente beneficia a las grandes multinacionales y a una poca aristocracia colombiana. A lo que le apostamos todos los colombianos es a que el año 2014 sea finalmente el año de la paz y de la reconciliación que tanto hemos soñado. El año de la paz y la reconciliación que nos permita finalmente vivir tranquilos y sobre todo aspirar a un futuro mucho mejor para nuestros hijos, para toda nuestra familia. También le preguntamos a los colombianos sobre este anhelo que es común y que traerá para el país prosperidad. En MS Noticias la gente avise. Comienza este 2014 y los colombianos tenemos muchos anhelos. Por ejemplo, bajar de peso, conseguir un mejor trabajo, conseguir pareja, quizás tener un mejor empleo. Pero nosotros aquí en MS Noticias, precisamente la pregunta que usamos a los colombianos, ¿cuáles son los objetivos del 2014? Terminar mis estudios. Un buen trabajo, servir y servir. Viajar y hacer mucho ejercicio. Mucho trabajo y mucha salud. Si me damos a Colombia, si algo nos falta a nosotros, es que no. Un proyecto del senador Manuel Virgüez busca que los deportes extremos tengan un reconocimiento legal en el sistema deportivo del país. Aunque así se avisa para esos deportes anónimos, son los que le han dado grandes reconocimientos, pero no es tan obvio. Es decir, skate, BMX freestyle, BMX street, paracenten, paracaidismo, una cantidad de deportes que son extremos, por eso es el senador que usa mayor apoyo para estos deportes. ¿Esto para qué? Para que se fomente, para que se patrocine, para que se apoye, para que se creen ligas, confederaciones, federaciones, para que se construyan escenarios, sobre todo, para la práctica de estos deportes que cada vez tienen más auge, más fuerza en el país. ¿Qué es el senador Virgüez? El proyecto pretende involucrar más a los jóvenes a la práctica del deporte y alejarlos de malas conductas. Preferimos que los jóvenes tengan patinetas, bicicletas en sus manos antes de que tengan un arma o que tengan un cigarrillo o una botella de licor. El proyecto ya pasó su primer debate. El senador Juan Lozano habla de los beneficios del programa Familias en Acción y sus buenos resultados. Se han beneficiado cerca de 3 millones de familias en toda Colombia. El programa de Familias en Acción continúa dando buenos resultados, así lo afirmó el senador Juan Lozano. Para que todas las familias en acción tengan su derecho a permanecer en el programa y a recibir los recursos para la alimentación de los niños y para la educación. Es el programa social más importante de la historia de Colombia. El legislador asegura que los recursos han invertido bien y que la idea es llegar a más familias en Colombia. Le hemos pedido al gobierno, con Familias en Acción no puede haber ahorro. Tenemos que superar la barrera de los 3 millones que no se ha logrado. Hay que llegar a más de 3 millones de familias. Hay que ampliar los cupos en Familias en Acción. Las noticias del Legislativo están aquí, en NF Noticias. Los fallos de las cortes, de las altas cortes, de las que de todo el sector jurisdiccional del país se respeta. Las tutelas no van a sufrir absolutamente nada. De esta forma el senador conservador precisó los alcances de la ley. Argumentó que esta no intervendrá en las decisiones judiciales. Toda autoridad, tráctese de cualquier rama del poder público, se tiene que ajustar al marco fiscal de mediano plazo. Serán el Ministerio de Hacienda o la Procuraduría las autoridades que susciten el incidente fiscal en los casos en que las decisiones de operadores judiciales no estén previstas en el Presupuesto General de la Nación de mediano plazo. Los efectos de los fallos se diferirán de acuerdo al criterio de sostenibilidad. El senador Armando Benedetti dijo que priorizará su gestión legislativa 2014 en asuntos relativos a la entrega de medicamentos por parte de las EPS. Así mismo, las mezcladas de los pensionados. El senador dijo que apuntará sus esfuerzos para que el legislativo apruebe una ley que autorice automáticamente la entrega de recetas médicas a pacientes. Lo que manda el especialista o el médico en recetas, eso es por ley. No se necesita ninguna firma, ningún financiero, ningún contabilista más. Así mismo, incluirá en sus iniciativas que a los pensionados se les reduzca el porcentaje que pagan por concepto de salud. Al igual que en el tema de los pensionados, buscar que no paguen el 12% a su empleador por la salud, sino entre el 0 y el 4%. El senador buscará en la próxima legislatura que inicie en marzo proyectos que mejoren los servicios de salud de los colombianos. Hoy en lo que dice nuestro invitado es el senador José Darío Salazar del Partido Conservador. El debate a los altos precios de los medicamentos en Colombia fue una de las banderas del senador José Darío Salazar, así como preservar la familia. Para derogar el aborto en Colombia como un derecho en todas las circunstancias, en aquellas que la Corte Constitucional despenalizó. El senador conservador aseguró que su anhelo devolver al Congreso es trabajar por defender los derechos de la familia y luchar por los niños en gestación. El derecho a la vida empieza en la concepción. Ahí empieza una vida y matar esa vida a los dos días, a los tres días a la semana o a los ocho meses es realmente un crimen abominable. Aseguró que su trabajo se basará en reunir las firmas suficientes para convocar un referendo y decir no al aborto. A continuación, más información en MS Noticias. Como positivo y satisfactorio, así calificó la presidenta de la Comisión Quinta el balance de esta legislatura. Tuvimos más de 20 sesiones por parte de la Comisión. En ella evacuamos temas muy importantes. Los que no salieron con votación por lo menos quedaron totalmente discutidos y listos para lograr más adelante su aprobación. En esta legislatura fueron muchos los debates de control político que se adelantaron, priorizando temas como la minería, el medio ambiente y el precio de los combustibles. Mostrando cómo no se trata solamente de conseguir recursos durante las crisis, sino de encontrar unas soluciones permanentes, estructurales. Los temas que marcarán la agenda el próximo periodo son la reforma al Código Minero, entre otros que resaltó la legisladora. Queda una reglamentación para los páramos y también un proyecto muy interesante que busca la compensación en recursos para los municipios que proveen de agua a las demás localidades. La Comisión Tercera del Senado, encargada de los temas económicos, arrojó un balance satisfactorio en este periodo legislativo. Fue positivo, así fue calificado por el presidente de la Comisión Tercera, el senador Antonio Guerra de la Escrella, este periodo legislativo. Por su calidad, no tanto por el número de ellos, que redundaron en resultados bastante positivos. Los en los fuertes de este periodo fueron el debate al Banco de la República, el sector agropecuario y la reforma tributaria, entre otros. Se tramitaron 16 proyectos de ley, de los cuales 10 hicieron tránsito, 6 se mantienen para la próxima legislatura, uno fue archivado y se han aprobado varios de ellos ya en la plenaria de la corporación. El presidente de la Comisión afirmó que después del debate electoral tendrá mucho por trabajar. El plan de navegabilidad del río Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia para el transporte de carga y pasajeros, será una oportunidad que impulsara el transporte multimodal y el desarrollo del país, garantizando la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento integral del recurso hídrico. ¿Colombia desde hace algún tiempo viene en una política de apertura a través de los tratados de libre comercio? Para eso es fundamental prepararnos y la preparación tiene que ver con la infraestructura de transporte del país. ¿Para el transporte de mercancías, cómo se encuentra la infraestructura del país? Es más costoso mover un contenedor de Buenaventura al interior del país que desde Shanghái, China, hasta Buenaventura. Ahora, esa sola cifra, ese solo dato, nos muestra lo atrasados que estamos en competitividad por el costo del transporte. ¿Tener la opción del transporte multimodal es una ventaja debido a...? Es estratégico, es útil y es importante para nuestros empresarios y para el país. La Comisión Segunda centró su gestión en los temas relacionados con las fronteras de Colombia y los asesos de los miembros de la fuerza pública, entre otros. La Comisión aprobó un total de 13 iniciativas. Entre las más importantes está la que le dará vida al sistema de defensa técnica y especializada para los integrantes de la fuerza pública, con el que se prevé darle una salida a los alcances que se perdieron tras la caída de la reforma del suelo penal militar. Es la ley más revolucionaria en lo que tiene que ver con la seguridad de Colombia y con la seguridad jurídica de quienes defienden la seguridad del país. La célula legislativa aprobó en primer debate el proyecto que busca medidas con el que el ejército y la Armada Nacional puedan combatir las bandas criminales. Todo esto con un objetivo fundamental. Mejore la seguridad ciudadana y mejore el orden público en el país. La Comisión Segunda analizó también el proyecto de idoneidad de los nominados para embajadores y cónsules. Y de otro lado el acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, Integración Perú, Chile, México y Colombia. Para la siguiente legislatura quedaron en agenda el TLC con Costa Rica, la eliminación de la libre dominio para trabajar y la regulación a la seguridad privada. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer ha jugado un papel muy importante por la defensa de los derechos de las mujeres. Su presidenta, Glorina Ramírez, nos presenta los avances legislativos del 2030. El trabajo que se desarrolló para tipificar el feminicidio fue uno de los proyectos más importantes. Las cifras no pueden quedarse solamente en cifras, sino que se tienen que concretar en leyes que permitan que efectivamente haya un avance en los instrumentos a los puestos de la República para que ellos no tengan que acudir a elucubraciones, sino que exactamente tengan los indicadores que les permitan tipificarlo y de esta manera trabajar las canciones de acuerdo a la presidencia a la que tecnifica el homicidio o el asesinato de mujeres por su condición de mujer. Incluir la Cátedra de Equidad de la Mujer en la Educación Colombiana fue uno de los objetivos primordiales de la Comisión. Desde el preestuado hasta el nivel superior y en todas las formas, en la educación formal, en la no formal y en la informal. Con referencia a la visibilización del trabajo de las mujeres en los hogares, se alcanzó la meta. Con buena hora les comunicamos a todo el país que el DANE pudo terminar la encuesta de uso de los tiempos y sobre todo decir que el 20% del trabajo de las mujeres contribuye al 20% del Producto Interno Bruto del país. Por su parte, el senador Alexander López tomó la vocería por los trabajadores del país con el fin de que se les reconozcan sus derechos y se evite la tercerización. Acabar con la tercerización laboral es una de las prioridades contempladas en el proyecto. Este proyecto busca que todo tipo de contrato entre un patrono y un trabajador sea mediante un contrato de trabajo y ahí este trabajador tenga todas sus garantías de ley, su seguridad social, sus prestaciones, sus primas, sus vacaciones y de esta manera garantizaríamos la protección de los derechos de los trabajadores en Colombia. Con esto también se pretende que a los trabajadores se les reconozca el cabo de horas extras dominicales y efectivos. Esto significa en ingresos para los trabajadores casi 3 millones de pesos que están perdiendo al año. En esa línea nosotros entendemos que este es un trabajo y un gran esfuerzo que estamos haciendo por todos los trabajadores que hoy trabajan horas extras, que trabajan dominicales y efectivos y que están siendo explotados indebidamente. El proyecto ya se fue seleccionado y se espera que ha probado para mejorar la situación laboral de miles de colombianos. El esfuerzo que están haciendo las fuerzas militares por mejorar los esquemas de señalización en los mares de Colombia permitirá que en pocas semanas los puertos del país, comenzando por Cartagena y Barranquilla, cumplan con los más altos estándares de seguridad en señalización de los canales de acceso. Veamos. Estamos en un magnífico momento. Para poner unos ejemplos, las inversiones que actualmente ha hecho el Gobierno Nacional y la Armada y Vilar van a tener el año entrante una red completa de estaciones de control de tráfico marítimo de más alto estándar en el mundo entero. O sea, no va a haber nada más moderno que eso. Es decir, no va a haber nada que flote en las aguas colombianas que no esté completamente controlado. En cuanto a la señalización de los canales de acceso, hay buenas noticias. Los buques van a donde los atienden bien y a donde están seguros. Que los atiendan bien es un tema de las sociedades portuarias, es un tema del manejo de la carga, la atención a ellos como clientes. Y que se sientan seguros es un tema del Estado. Las inversiones que ha hecho el Gobierno y la Armada Nacional van a tener una red completa de tráfico marítimo del más alto estándar internacional. Vamos ahora con los temas para contar con nuestra directora Susana Líbano. Se inicia un nuevo año y con él muchos propósitos. Le preguntamos a los senadores cuáles son los más importantes para ellos. El senador Carlos Emilio Barrigas dice que lo básico es la familia. Yo estoy convencido que Dios nos va a dar esa gran alegría a los colombianos de tener la paz en el año 2014. Yo creo que es el gran pacífico de todos. Además, necesito de desear lo mejor para cada uno de ustedes colombianos y colombianas. Por su parte, el senador Honorio Gálvez tiene esperanza en una pronta paz. Que en Colombia haya paz. Que haya socialidad en los hogares. Que de ninguna manera haya violencia intrafamiliar. El senador Edgar Espino la dice que es de la mano de Dios que cumplirán las metas de este nuevo año. Que el senador bendiga su vida, su hogar, su familia y sus sueños. Yo creo que cada año uno tiene la oportunidad de hacer un balance. Y en ese balance uno dice, alcancé la meta o no la alcancé. Y por eso decimos que todos los colombianos alcancemos nuestras metas y nuestros sueños en familia. Los proyectos del Senado también están en lograr buenos proyectos para los colombianos. El presidente del Senado dijo que además de las leyes de conductores serios y el 4 por mil para afogar a los campesinos colombianos, la ley de infraestructura también fue un avance de la pasada legislatura. Por eso esta ley va a permitir fijar unos plazos para esas adquisiciones de pedidos, para las licencias ambientales que no pueden volverse eternos esos plazos, para las consultas y va a acelerar en todos y cada uno de los departamentos de Colombia la construcción de ondas civiles, especialmente la infraestructura vial, para la competitividad que está necesitando Colombia y que necesitan nuestra provincia colombiana en esta materia. El Senador Jorge Iván Clarijo le pidió al alcalde que la evidencia esté en la mesa de negociaciones en la base. Yo creo que la mesa está incompleta allá en Cuba, porque no está la fuerza espiritual allá en Cuba. Solamente están hombres sin tener en cuenta la parte religiosa. Soy Azucarral Diego, bueno, la próxima semana más temas para contar. ¿Qué pasa este último año con la familia? Si, les deseo mucho sabor a la familia. Si, les sirva mi militares de la familia de Colombia, cuando sonamos nuestros papás. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. En Facebook, SenadoGosco. Y en la cuenta de Twitter, arroba SenadoGosco. Bien, llegamos al final de nuestra emisión por hoy. Le reiteramos un feliz 2014. Gracias por acompañarnos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!